¿Cómo andan, gente linda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá Folker 12, acá La Ilusión, nuevamente chicos, entrevista a creadores de contenido. Esta vuelta nos acompañan desde México, una señorita divina, una señorita que juega al Dead by Daylight, que hace jazz chatting, que hace un poquitito de todo. ¿Cómo andás, Claudette? Bienvenida, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Todo perfecto. Bien, Claudette, contanos un poquitito. ¿Sos de México? ¿De qué parte? ¿Cuántos años tenés? Soy de México. Mi nombre es Claudette, como la Claudette. Como la Surbi. Idéntico. Pero en Twitch me llamo Claud-D. Y tengo 32 años de México. Del norte de México, para ser exacto. Más cerca de Estados Unidos que de mismo México. No te puedo creer, o sea, ¿cómo que tenés 32? Sí, tengo 32. Recién cumplidos. Los cumplí el día 20 de abril. El 420. El mejor día del año. No, a ver, yo pensé que tenías 25, 24. Gente, ¿cómo puede ser que sea más grande que yo? No lo puedo creer. O sea, arrancamos, viste, la entrevista y ya me estás dejando sorprendido. No lo puedo creer. ¿En serio? No lo puedo creer. Sí, 32. Y los porto con orgullo, eh. Ojo, no sé qué comen en México, pero es un anti-age constante, no lo puedo creer. Bien, Clau, contanos un poquitito, ¿no? Que estás más cerca de Estados Unidos. ¿Alguna vez viajaste por Estados Unidos? ¿Conocés Estados Unidos? Sí. O sea, lo básico que viajan todos los que vivimos cerca, ¿no? Texas, este, es, bueno, de allí fuera nada más. Chicago es lo único extra. Pero todo ha sido lo que es más frontera. Perfecto. Y para compras navideñas o visitar la tía que vive en Texas y recibe a lo normal. Está muy bien, está muy bien. Me encanta porque estás tomando un juguito, ¿no? O sea, ¿le querés contar a la gente a la hora que estamos haciendo la entrevista? Porque a la gente le gusta saber esos detalles. Sí, acá son las 9 y media, 9.40 de la mañana. Muy temprano. Bueno, está bien, a mí me gusta madrugar. Pero no tenía otra cosa más que desayunar. Soy intolerante a la lactosa, entonces tengo que tomar todo deslactosado y no tengo ahorita nada. Entonces, por eso agarré un jugo. Porque el agua de mañana me da mucho asco. No, está muy bien. Ah, te pasa lo mismo que a mí. Yo no puedo tomar agua cuando me levanto. Me pone mal. No, y me da náuseas. Es lo peor. Por favor, las náuseas son una de las peores cosas que hay. Sí. Contame, Clau. Efectivamente, ¿no? Ya ahí es de mañana. ¿Cómo está actualmente? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Acá imagínate que estoy con la estufa. No, está haciendo un calor terrible. Estamos a 30 grados y apenas son las 9 de la mañana. Aparte que Monterrey es el área donde vivo. Monterrey es un lugar muy... Pues solía ser como muy seco, muy desértico. Entonces, es un calor seco, un calor desértico y abrumador. Es terrible. O sea, yo he estado en lugares de playa y prefiero mil veces el clima calor húmedo que esto. Esto es terrible. Y es así todo el año. O sea, aquí sí hay invierno, pero el invierno te dura un mes. Y de ese mes, o sea, bueno, de lo que es frío, te dura días contados. No te puedo creer, no te puedo creer, ¿eh? O sea, temperaturas muy diferentes, ¿no? A las que un argentino o un latinoamericano está acostumbrado, ¿no? ¿Tenés aire acondicionado? Ahorita en este cuarto no, porque esta es una casa nueva. Entonces, aquí no lo he puesto. Tengo en mi habitación donde duermo, porque ya sería una injusticia, pero no tengo aquí. Y quiero poner porque estoy sufriendo mucho por las noches cuando hago stream. Literalmente. Ahora que nombraste, ¿no? Contanos un poquitito, ¿no? Tu contenido. ¿En qué se basa? Contale a la gente que no te conoce qué es lo que haces. Full just chatting. Soy una traiga de just chatting. Sí, sí. Empecé haciendo just chatting. Hubo una temporada que quise meter juegos. Sí. Juegos muy retros, con el Mario y esos. Pero como no soy la más hábil jugando, pues la gente no solía quedarse, porque yo siempre he sido un poco muy competitiva cuando quiero hacer algo. Entonces, cuando jugaba, quería ser la mejor y quería ganar y me concentraba mucho. Entonces, dejaba de atender el chat. Entonces, preferí volver a hacer el just chatting, que es lo que más... Pero mi just chatting varía mucho. Tiene muchas caras. Tiene muchas facetas. No sé cómo ponerlo. Contanos un poquitito. ¿Qué hay en el just chatting? ¿Qué es lo que haces? Contanos un par de caras. Platica es el main, pero aparte meto mucho reacciones. También meto mucho... Por ejemplo, juego mucho con las cartas, con todo lo que es muy... No sé la palabra cuál sería, místico. Meto mucho lo que tiene que ver con tarot. Entonces, a la gente le gusta. A la gente le gusta mucho que les lea las cartas. Tengo varios tipos de tarots. Tarots que te leen el futuro, otros que te leen un poco vibras malas, otros que te dan una lectura positiva. Ahí tengo un poco de todo. Y juego mucho con los signos, la astrología y todo eso. Me gusta. A ver, es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente en Twitch no hay mucha gente que se dedique a hacer contenido con eso. Es difícil porque ya hacer just chatting es cansado por el simple hecho de estar hablando. Pero aparte, cuando metes un enfoque en lo que son cartas y todo eso, tu energía, digamos, que te absorbe todavía más. Entonces, un just chatting donde yo solo hablo, platica de lo que sea, genérica, yo te puedo hacer hasta 5, 6, 7 horas si quieres. Pero cuando yo meto el tarot, yo te hago 3 horas. Porque es como estar jugando. Es muy, muy pesado. Claro. Me imagino, me imagino que cansa mucho, ¿no? Aparte, nosotros que somos creadores entendemos, ¿no? La pasión y la gana que le tenés que poner para que quede bien, salga bien, se escuche bien. Y eso es lo que efectivamente te duerme, te cansa. O sea, como un trabajo normal, como cualquier cosa que uno hace en la vida. No, y que le meto mucha energía porque yo, en cierta manera, yo sí creo en estas cosas. Entonces, yo sí me entrego. Cuando voy a hacerte una lectura, yo intento meter mis mejores vibras y todo esto. Entonces, a mí siento que por eso me cansa todavía más. Claro, lógicamente, lógicamente. Yo también creo en esas cosas, creo en todo lo que es también paranormal. En más, ahora en un rato te voy a hacer una pregunta que va a estar interesante, ¿no? Porque sos la primera mexicana que entrevisto. Iba a entrevistar a un muchacho que ahí quedamos, viste, que te vas colgando. Pero viste que en México tienen mucha cultura sobre la muerte, sobre un montón de cosas que acá en Argentina no hay. Lo vemos por películas nada más, ese tipo de cosas. Sí, aquí creemos en la santa muerte. Creemos en muchas cosas, sí. A ver, te quiero preguntar esto porque, a ver, me interesa, ¿no? En tus 32 añitos, que todavía no puedo creer que los tengas, ¿sufriste alguna experiencia paranormal que te dejó marcada de por vida? Sí, pero es graciosa. Bueno, bueno, está muy bien. Es graciosa porque nunca me había pasado nada hasta mis 31. O sea, yo desde que nací hasta los 31 nunca había vivido nada anormal, hasta que me mudé a una casa pasada, que es antes de esta. Sí. No me mudé de allá por esas cosas, pero en esa casa me sucedió una cosa muy extraña. Desde que llegué se escuchaban algunos ruidos, se me caían cosas de la mesa sin sentido, cucharas, vasos. Entonces, las bolsas se movían solas, por ejemplo, desde que llegué de la mudanza había bolsas que se movían solas como si hubiera algo adentro. Claro. Y yo quería pensar que había, bueno, yo pensaba que había algún animal, algún ratón, pero cuando la sabía no había nada. Y luego se movía la siguiente bolsa y así. Sí, pero la cosa más chistosa fue cuando un día yo buscaba una copa de un bra, de un brasier, y esa copa no la hallaba por ningún lado. Y digamos que estuve todo el día buscándola, entre la ropa que ya había guardado, en la que me faltaba guardar, no salía. Y era como mi braza bonito, digamos, entonces me preocupaba mucho. Hago stream, normal, termino stream, estoy todavía acomodando cosas, estos son las 3 de la mañana. Yo ya era en un departamento de 5 pisos, estaba hasta mero arriba. Y estaba terminando de limpiar cosas y de repente, así, enfrente de mí, pasó algo volando. No lo vi de lado, no lo vi por otro lado, lo vi enfrente, pero era algo como color beige. Y yo pensé, es la rata, ese tiene que ser el ratón o la rata que ha andado por aquí, ¿no? Entonces, no la pierdo de vista, volteo hacia donde sé que termina la cocina, porque no había más escapatoria, era un departamento muy pequeño. Y terminaba en una esquinita donde estaba el micro, el microondas. Entonces, yo muevo el micro, esperando que esté el ratón ahí, y ¿sabes qué había ahí? ¿Qué había? Era la copa del bra, que había pasado volando por ahí. Y dices, ¿cómo llegó ahí volando? No sé. Porque no haya forma, porque la casa era un pasillo largo y doblaba a la izquierda a esa cocinita pequeña. Entonces, si viniera por el pasillo, lo entendería, pero ¿cómo dobló? O sea, así. No tiene sentido. Una locura. Ajá, entonces me tiraban cosas, me aventaban. Entonces, un día que estaba muy fastidiada, hablé con esta, no sé, llamaleente, lo que tú quieras. Sí. Y le dije, tienes que parar, tienes que parar porque no estoy de humor. Y si tú quieres llevar la fiesta en paz conmigo, la llevas. Y si no, te saco de aquí. Y ¿sabes qué te saco? Porque te digo que me gusta todo ese rollo, ¿no? Toda esa onda. Y yo dije, me aviento un ritual o a ver qué hago, pero yo te saco de aquí, cabrón. Si tú no me dejas de chingar, yo te saco. Así le hablé con estas palabras de mexicana. Y le dije, tú no me dejas de chingar la madre, yo te saco a chingar tu madre. O sea, ese día jamás volvió a tirarme nada, jamás volvió a pasar nada extraño. Se quedó como en paz, o sea, como que le gustaba jugar, molestar. Sí, yo pienso que era alguna cosa, alguna juguete, sí, algún juguete, o sea, algo de juego, o algún alma pequeña pudiera ser un niño. Porque no fue grosero. O sea, jugaba nada más, ¿no? No te hacía más, o sea, cosas malas que te asustabas, sino no te dejaban dormir. Bueno, una vez sentí que se acostó al lado de mí algo, pero eso sí fue algo muy pesado. Eso sí, estaba dormida, desperté, y desperté precisamente porque sentí que algo hundió mi colchón al lado. Pero algo pesado, no sé, no era como algo, como si una persona completa se hubiera acostado. Claro, a ver. Pero eso fue lo más, bueno, y otra vez que por arriba de mi colcha sentí que por el área de los chamorros, como si me pasaran una mano. Es que sí se pasaban muchas cosas. Perdón, ¿qué es los chamorros? Porque no tengo ni idea. Esto, la pierna, la de acá. Ah, está por el tobillo, más o menos está por ahí. Sí, de hecho fue por el área del tobillo. Me agarraron así con la mano, con una mano, pero como tenía una colcha, hacía mucho frío de ese día. Tenía una colchita encima, lo sentí por encima de la colchita, me desperté cagada del miedo. Pero tenía esta duda de, ¿lo sentí de verdad o lo soñé? Pero la otra, la que se acostó, esa sí estaba 100% despierta. De hecho me paré de en pedo porque dije, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quién se acostó? Estaba despierta. Qué locura, ¿no? Y a ver, contale un poquitito a la gente. Yo sé que vos vivís sola. Con mi hija. Con tu hija, efectivamente. Están las dos solitas. Y hay que estar, ¿eh? Hay que estar en la situación porque, a ver, yo en lo particular soy muy cagón, muy cagón. Por eso me niego, no quiero ver, no quiero escuchar. Viste cuando estás negado al 100, no quiero saber nada. Porque me pasa algo así, si mirar. Y mamita, a ver, en la casa que yo vivía antes, que también era una casa alquilada. Se escuchaba de todo, de noche escuchabas que te pegaban en la puerta, así el pum, ¿viste? Y vos decías, ni me levantaba a mirar, ni preguntaba, no decía nada del cagazo que tenía. Y a mí, ahora que me mudé acá, que esta casa la construí yo, que o sea, no había nada, era una terraza esto. Una locura. Me pareció ver una mujer levitando. A mí acá. No, no, no. Una locura. Yo a esas cosas le tengo un cagazo bárbaro. Cagazo bárbaro. No, yo es de ver nunca. ¿No viste nunca? Solo cosas. Es que yo pienso que hay dos tipos de don, o como tú lo quieras llamar. Estamos los que podemos sentir, escuchar, pero los que ya pueden ver, eso es otra cosa. O sea, yo tengo un filtro en mis ojos que tú ya no tienes. Por eso estoy. Yo te digo que no quiero ver nada, no me interesa. Dejame jugar al Dead by Dayla y irme a dormir tranquilo, por favor, te lo pido. Claro. Contame, Clau, que ya nos contaste de qué haces, todo lo que es jazz chatting y toda la variedad. En algún momento, ¿vos streameaste Dead by Dayla y estuviste jugando en vivo? ¿O lo usaste como para divertirte? No, no, sí lo streame, sí, al principio, cuando no tenía... Perdón. Salud. Gracias, gracias. Cuando yo empecé que no sabía mucho del juego, yo pensaba que era un juego muy sencillo al principio. Yo conocí el DVD por un streamer que yo veía en las noches, que era un hombre que no ponía su cámara, que grababa un streamando toda la madrugada. Y te voy a ser honesta, lo usaba como ASMR. A mí me gustaba escuchar a él jugar porque era muy callado, no hablaba, y de repente nada más escuchabas algunos gritos del juego. Pero yo nunca me imaginé, yo decía, ay no, si esto lo uso para dormir, así debe estar el juego, ¿no? Entonces, cuando ya lo empecé a jugar, pues resulta que me divirtió, más porque lo empecé a jugar con amigos. Pero después me doy cuenta que empieza a llegar gente al stream a decirme, oye, es que debes de hacer no sé qué cosa, es que por qué no te pones Star Trek, es que entonces yo empiezo a notar esa presión y yo dije, no, yo no puedo. O sea, me van a estar juzgando de cómo juego y yo soy una persona que sí le influye mucho lo que otros piensen, o sea, siendo sincera. O sea, en una parte no, pero en algunas cosas sí. Y por ejemplo, en lo que es juzgarme de cómo hago las cosas, por ejemplo, de mis gustos no me importa. Si alguien me dice, es que por qué te gusta esta música o por qué te vistes así, no me importa. Pero si alguien se mete con mis habilidades de lo que sea, para diversión o para trabajo, sí me molesta. Entonces, acepto y nunca, y no peleo, pero sí que me afecta. O sea, internamente me afecta y después cuando apago stream me siento un poco triste y digo, tal vez no debería hacer eso, o mejor no juego esto, mejor no juego lo otro. Entonces, sí, lo intenté, pero me di cuenta que era algo difícil y que si quería realmente usarlo para crear contenido, tenía que por lo menos practicar un poco fuera de stream. Porque lo empecé jugando, practicando en vivo. Entonces, no me fue muy bien. Me gusta y me divierto, pero reconozco mi habilidad en el juego y sé que me va a tomar mucho tiempo jugarlo como quiero. Y pues prefiero enfocarme en lo que me sale bien. No, a ver, está muy bien, está muy bien la decisión que tomaste, ¿no? Pero, a ver, lamentablemente en el mundo este en el que estamos, más en Twitch, que hay muchos random, mucha gente que solamente viene a molestar. Porque vos vís que pasan una vez y no pasan nunca más. Estaría bueno, ¿no? Que por ahí no le des tanta bola en el sentido de que vos puedas sentirte libre de hacer lo que quieras, ¿me entendés? La cosa es que lamentablemente estás diciendo que te afecta. Yo sé que es difícil, es un paso muy difícil a seguir. Porque por ahí te frena hoy en día con Dead by Daylight, pero mañana te podés frenar con otro tipo de contenido que vos quieras hacer. Es que me afecta en la cuestión de que yo tengo como un poco de trauma con los juegos. Porque siempre he sentido que no soy muy buena jugando ningún juego. O sea, esto ya no es por DVD. Y no es sentido, es real. No soy buena con mis habilidades mecánicas, como se llame. Entonces, los juegos que yo llegaba a jugar bien los tenía que practicar mucho. O tenían que ser juegos más como tipo mentales, como las cartas. Claro. O por ahí más de pensar también, ¿no? Que más de habilidad. Ajá. Mira, a ver, se me ocurre una categoría que podrías hacer, que te podría gustar mucho, más que te gustan las cartas. Una onda, Magic, Hearthstone, ese tipo de juegos. De hecho, olvidé decirte que al principio, cuando iba a streamear, mi primera idea era streamear Hearthstone. Esa fue la idea con la que llegué a Twitch. Streamear Hearthstone, pero fue cuando cambiaron. Fue hace como tres años cuando cambiaron bastante los, ¿cómo se llama? O sea, todos los decks y que quitaron muchas cartas. Cuando pusieron el estándar y el, sí. Y yo me había acostumbrado a jugar. Sí, yo me había acostumbrado a jugar de la otra forma y eso me jodió. Entonces, yo decía, voy a practicar, pero ya había arrancado los streams. Entonces, ya no tenía chanza de poder otra vez. Y después, que la triste realidad es, y que al menos a mí me afectó un poco, es que yo cuando jugaba a juegos, no tenía tanto apoyo. No tenía mucho apoyo ni en suscripciones, ni en donaciones, ni en viewers. Entonces, cuando yo hacía just chatting, me daba cuenta que era doble o triple de personas. Y dije, pues bueno, también eso te desmociona. Te marca un poco el camino, claro, aparte te marca un poco el camino, ¿no? Vos decís, bueno, si acá me va un poquitito mejor, creo que tengo que seguir haciendo esto. Que a la gente le gusta un poco más, ¿no? No, no, a ver. ¿Hace tres años ya que estremeás? Van a ser tres. Van a ser tres. Yo, mira, ahora la semana que viene voy a cumplir dos. Recién. Ah, yo era el 8 de mayo. Yo el 11. Ahí estamos. Ahí estamos. Me sacás un año y tres días. Una locura, una locura. Generalmente las entrevistas las hago a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 12 de la noche. O sea, esta es la primera, o sea, como que me cambió. ¿Va a salir este domingo o el próximo? Va a estar bueno, te digo. Y también sale en Spotify. Queda el podcast ahí por si en algún momento lo querés escuchar. Sí, sí, sí. ¿Y vos sabés que es la primera entrevista? Sí, o sea, es a lo que apunto haciendo este tipo de entrevistas. Porque, a ver, mi canal de YouTube va dedicado a lo que es Dead by Daylight. Y la verdad es que poca gente escucha las entrevistas completas. Porque, a ver, yo lo veo en estadísticas. Pero es un recuerdo para el día de mañana. Como yo me voy a dedicar a esto de por vida, si Dios me lo permite. Quiero que dentro de 5 años, 10 años, lo que sea, la gente diga, mira, es lo que hacía este pibe también. Y ahí va a estar el lindo recuerdo de todos los creadores que si siguen todavía, ¿me entendés? Yo quiero que todos sigan, ¿no? Porque calculo que el tema de crear contenido es lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Obviamente que tiene sus ventajas, como poder trabajar desde la habitación de tu casa. Pero también tiene muchas desventajas. Que, a ver, vos y yo las sabemos muy bien. Pero hay gente que dice, ¿de qué se quejan estos pibes si trabajan desde la casa? O sea... No, certificas muchas cosas. Exactamente. ¿Tu familia cómo se tomó que vos seas creadora de contenido? Porque por ahora sos full creadora de contenido, ¿no? Sí. Bueno, por ese lado es un poco, digamos que lo respetan, pero lo ven como si yo estuviera de cierta manera jugando. O sea, es como que despierta, ya dedícate a algo bien. Porque yo estudié, entonces ellos querían que yo me dedicara, pues, a mi carrera y cosas así. Pero... ¿Qué estudiaste? Perdóname. ¿Relaciones Internacionales? Sí, entonces... Pero eso nunca me gustó. Esa es la realidad. Yo no quería dedicarme a eso. Yo quería ser actriz. Entonces, esto es lo más parecido a ser actriz. Entonces, aquí puedo hacer cosas que me divierten. En un trabajo de mi carrera hubiera estado, no sé, trabajando todo el día. Y el sueldo iba a ser siempre el mismo. Si me explico. O iba a aumentar cada cinco años. Entonces... Eso es... Algo que me gusta de Twitch es que el sueldo es exponencial. O sea, puedes ganar siempre más, más. Entonces, sí. Como también menos, ¿no? Hay que aclarar esa parte. Claro, claro. Y lo hay. Y a veces... Y no tienes nunca nada seguro, ¿verdad? Entonces, tienes que saber de las... Ingeniar con lo que se gana y todo. Perfecto, perfecto. Mirá, a ver. Volviendo un poquitito, ¿no? Esto que te pregunté. A ver. Yo creo que lo que le pasó a tu familia es lo que le pasa a todas las familias. Porque, a ver, es muy difícil entender lo que hacemos para la generación anterior a la nuestra, ¿no? O sea, como que es muy complicado entender que entretenemos gente a través de lo que hacemos. Y que... A ver, yo lo que digo siempre, los streamers, los creadores de contenido, vivimos de las donaciones, las suscripciones, los beats, de todo. Que en sí sería como vivir de lo que te da la gente. De la beneficencia. Es una realidad. Pero es como decís vos. Al principio cuesta mucho. Yo creo que, a ver, más de un año no habrás cobrado de los tres que estás streameando. Porque nos pasa a todos. Y después empezás a cobrar poco a poco todos los meses. Me pasó algo chistoso. Contanos, contanos, contanos un poquitito. Cuando yo streameé al inicio, yo estaba casada. Entonces... ¿Casada, casada por iglesia, por...? Eh, no, no, no. No, era... Nunca me casé, ¿no? Pero en el matrimonio. Entonces, me... No, ahora es diferente. En ese tiempo era una chica que no creía. Ahora sí. Ahora sí digo, ¿por qué nunca me casé? Aunque sea que era una foto. Entonces, pero en ese tiempo era muy del pensamiento de atea. No me caso. Todo ese tipo de cosas. Entonces, mi pareja era igual. Entonces, nos hallábamos. Pero yo estaba con él y sabían que había una pareja conmigo. Sabían que había una niña. Las donaciones, sí, como tú dices, los primeros cinco o seis meses, pues nada. Pero después, este... Llegaban a donar algunos dólares ahí. Cinco, diez dólares a lo mejor. Sí. Pero después, casi cerca del año de estar streameando, yo anuncio que me separé. Y ahí las donaciones llegaron como loco. O sea, cuando la gente supo que vos eras soltera... Donaban... Perdón, cuando sabían que era casada, donaban muy poquito. Y cuando ya supieron que estaba separada, que era soltera nuevamente, se reventó. O sea, fue un cambio exponencial. Sí. Yo me fui a la playa tres veces en un año. Así te lo digo. Y todavía me sobraba. O sea, sí, sí, mucho apoyo. Entonces, en ese momento dije, guau. Estar casado en Twitch es una desventaja, de cierta manera. Porque quieras que no, siempre vas a tener esa... Pues no sé, esa atracción. Vas a atraer a chicos o chicas solteros. Y que de alguna manera, si tú eres casado, pues es como que dicen... Bueno, en el caso de las mujeres, que la mantenga su esposo, ¿no? Entonces, así piensan muchos. Piensan muchos, pero te voy a contar cuál es la realidad, ¿no? Porque a mí me pasa algo similar. Me pasa algo similar. Yo como primer punto, siempre cuando alguien veo que me quiere tirar onda o lo que sea, yo simplemente levanto la mano. ¿Me entendés? Y hago esto. Pero vos sabés que antes mi esposa interactuaba muchísimo más conmigo en el stream. Y nos dimos cuenta que eso afecta negativamente. Es lo que te pasa, lo que me estás contando vos. Y acá lo corroboro nuevamente. Aunque yo ya lo sabía, lo vuelvo a corroborar. Y es como... Es raro. Es raro. ¿Me entendés? Porque yo sé que lo que vos estás contando es 100% de verdad porque lo he vivido en carne propia. Y vos decís... ¿Qué diferencia hay de que yo esté en pareja o esté casado o esté de novio? ¿Cuánta probabilidad hay? O sea, que te podés encontrar con gente en algún evento. Sí, eso no te lo voy a discutir. Que te podés sacar una foto. Pueden comer algo en el evento. Pero después cada uno va a su casa y vos seguís trabajando. ¿Me entendés? Y lo que sea. Pero existe como ese morbo. No sé si es la palabra correcta, ¿no? De decir, me gusta mucho el streamer o la streamer. Es algo, viste, medio raro. Pero la realidad es que cuando vos sos una figura pública, no importa si te miran 10 o te miran 100.000. Cuando vos pasás a ser una figura pública, que ya hay muchos aspectos de tu vida que vos tenés que mostrar. A vos te pasa lo mismo. Que te sacás fotos, que publicás historias, que mostrás parte de tu casa, que mostrás qué estás haciendo. Eso ya pasa a ser una figura pública. Es como que les gusta que es como que vos. No les gusta, vos y. Sí, no. A vos te quieren. ¿Me entendés? Aunque a lo mejor nunca vayan a, a lo mejor nunca va a pasar nada con el espectador más allá. Pero es el hecho de mantener a lo mejor esa, no ilusión, no sé cómo llamarlo, pero es sí como que. La ilusión. La ilusión, ¿verdad? Claro. Bueno, habrá quienes, sí. Habrá chicos que de cierta manera, si tú ya estás con una pareja, ya te ves más inalcanzable y les gusta mantener la idea de que puedas ser alcanzable. Es una realidad y es algo que digo aquí en la entrevista porque lo he dicho en mi stream y no me da, no me da problema. Pero es, es verdad, lo he visto. Vamos a verlo con Ari Gameplays, por ejemplo. Ari Gameplays, antes de casarse, le donaban mucho más. Ella se hizo rica antes de casarse. Ahora, ahora ya le va bien y todo, pero también tiene el apoyo del marido. Pero las donaciones ya no son las mismas. Puede tener más viewers, puede tener lo que quieras, pero su tabla de bits, su tabla de donaciones es totalmente diferente antes. Pero bueno, ella está ahorita en muy buen punto. Ella trabaja mucho. Sí, sí, literalmente. A ver, y ahora te voy a, quiero ir por ese lado porque yo sé que a mí me miran muchísimas mujeres y yo sé que esto le pasa a las chicas. Entonces me gustaría preguntártelo, ¿no? Vos como creadora de contenido y más con el tema que estamos hablando ahora de donaciones, bits, todo este tema. ¿Sentís que los que más apoyan, no sé cómo se dirá en México, te lo voy a decir como el término acá en Argentina. ¿Son los más pajines? No sé cómo se dice en México. Sí. Sí, sí, sí lo son. Este, en mi canal hay muchos de esos. Acá le decimos puercos. Puercos. Entonces, pero bueno, son puercos, pero de los finos. Son personas que te dicen una que otra cosa, sí, pero en realidad siempre, nunca pasa de ahí. Si me explico, o sea, yo me voy a dormir y nunca voy a recibir un mensaje inapropiado de ellos fuera de stream. Todo lo que te dicen te lo dicen ahí. No es que siguen por Instagram, por Twitter, buscando una relación, buscando tu número de teléfono. No, este, si tengo alguna comunicación con ellos, puede ser por Telegram, algo así, pero aún así, la plática se centra en, oye, Clau, mira que vi otra streamer que hace esto, deberías de hacerlo igual, o sea, cosas así. Ideas. No, ajá, no es como que, oye, ¿qué estás haciendo, bebé? O nada de eso. Claro, me boteo. Es que, aparte que en mi caso, mucha gente de la que está en mi canal es gente ya que pasa de los 30. Entonces, se portan, tienen un nivel de madurez que, así como fueran, pueden jugar y hacerse los pagines, como dices, pero en realidad, este, respetan dentro de lo que cabe. No pasan esa, esa raya. Pero sí, sí suelen donar más porque, por ejemplo, digamos que ellos, si yo me echo un bailecito, si yo me tomo una cervecita, todo eso ellos lo aportan. Es una dinámica que tengo en mi canal desde hace mucho, que los viernes se hace como un estilo de fiestita. Ah, la fiestita, la fiestita, hija de puta de gado de risa, la fiestita. Es que acá le decimos, bueno, chupistrim, pero digo fiesta porque yo hago una fiesta, literal. No, no, a ver, está muy bien, está muy bien y es divertido, ¿no?, que lo puedas contar de esta manera. Por ejemplo, a mí en lo particular, digo, pero a bien que hacemos cosas distintas. Yo me centro más en lo que es gameplay, yo baso mi creación de contenido en entretener mediante un gameplay X. En este caso es Dead by Daylight por ahora. Vos me decís, turco, falco, carnaval, haces un chupistrim o haces un extensible y yo prefiero por ahí estar 30 horas sentado en la computadora tomando Coca-Cola o tomando Monster y no tomar alcohol, porque a mí el alcohol me gusta disfrutarlo de otra manera, ¿me entendés? Es en el ámbito privado, siempre de mi casa, cuando no tenés que manejar porque es una cosa inconsciente, sino que sé que voy a estar acá tranquilo, puede ser con amigos, puede ser con otros, viste, con otros matrimonios, cuando uno se junta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el whisky y el champán. Y vos imagínate, dices, hice un chupistrim, me bajé así de una Black Label, quedé pelotudo. Bueno, ahí ya es diferente porque yo me tomo, yo tengo, pues yo tengo una transcripción médica o como se llama, una receta, que se controla con medicamento y yo tengo, por así decirlo, permitido unas cuatro cervezas por semana. Eso es lo que yo tengo permitido. ¿Por semana? Ajá, yo me tomo seis, yo violo la regla y me tomo dos más, porque cuatro no son suficientes. Pero, o por ejemplo, tres copas de vino tengo permitidas, pero me tomo cinco, ¿sí me explico? Entonces yo la aumento, siempre pasándome un poco el límite, ¿no? Pero es parte de mi personalidad, como que no me gusta que me impongan lo que tengo que hacer. Yo se lo dije al doctor cuando me dijo, este, total, lo único que sí, fumar, eso sí me dijo que no podía fumar, a mí me gustaba mucho fumar. ¿Ah, fumabas? Antes sí, ya cuando me, lo que pasa es que si yo fumo, vamos a decir que al día siguiente te amanezco con la, con la mano y, la mano adolorida, con las articulaciones, entonces no, no puedo, por más que un cigarro, sí. Pero no podés fumar como, yo ahora me voy fumando el tercero o el cuarto, no tengo idea. No, si yo, si yo, si yo, si yo fumo así me muero, el doctor me dijo. Ah, bien, bárbaro. ¿Le querés contar un poco a la gente esta parte tuya? Que yo seguramente sé que en tu stream tu gente lo sabe, pero hay muchos que no, que lo van a ver y lo van a escuchar. ¿Le querés contar tu situación? ¿Sobre mi enfermedad? Ah, sí, este, pues bueno, me diagnosticaron a los 29 años, este, yo desde los 24, 25 años me sentía mal siempre. Sí. Pero no sabíamos, no sabíamos que era, nunca, no pasaba de antibióticos y doctores y doctores. Entonces, a los 29 me empecé a sentir mal de, me empezaba a doler mucho un hombro, un brazo. Y un día fui con un doctor y me dijo, no, pues tienes artritis reumatoide. Ese día fui sola porque yo pensaba que tenía alguna inflamación. Y me arrepentí de haber ido sola porque regresé llorando. Y me dijo, tienes artritis, casi seguro que es reumatoide, pero para eso ocupo hacerte otro estudio. Yo fui con el, de los mejores reumatólogos porque yo dije, quiero saber qué es. Quiero, o sea, y sí, es tan bueno que literal lo supo con las preguntas que me hizo. Ya me hizo los estudios y cuando me hizo los estudios ya fui acompañada con mi expareja, ¿no? Sí. Y cuando estoy ahí me dice, bueno, este, mira, con lo que veo aquí tienes, como te dije, artritis reumatoide, ya 100%. Pero aparte veo aquí otra cosa. Y ahí fue, me dije que, y dijo, este, veo otra enfermedad que es como una prima de la artritis. Es otra autoinmune y pues se llama lupus. Yo en ese tiempo no tenía idea que era lupus porque, pues, tú escuchas lupus y te imaginas algo como leucemia, algo así, ¿no? Sí. Y yo nada más lo recordaba vagamente por el, la serie del, del Doctor House. Por eso recordaba, yo decía, la puta madre es la enfermedad del Doctor House. Y dije, no, literal se me bajó la presión. Yo ya no vi al doctor. Y me dijo, te vamos a mandar a hacer otros estudios y en un mes te ocupo acá. Fue el mes más largo de mi vida. Sí. Yo estuve un mes literal en mi cuarto a oscuras. Nada más bajaba para comer y para ver a mi hija, pero en realidad me la pasaron mal. Y ya cuando fui, pues, me dijo que efectivamente, pues, si tenía anticuerpos positivos a lupus eritematoso sistémico. Que lo que hace básicamente lupus es inflamar órganos y cosas así. Pero que yo lo tenía de una manera como que me estaba afectando de manera articular solamente. Ah, en las articulaciones, que dolía, que dolía todo. Ajá. Entonces, a nivel orgánico, pues, no, no todavía. Pero, y se supone que la enfermedad está dormida. Y desde ahí siempre me hago estudios cada cuatro meses y checamos que todo esté bien. Y hasta ahorita, de hecho, hoy me toca mi estudio. Entonces, hoy tengo que llevar mis estudios a ver cómo voy. Y, pues, según yo veo todo bien. Es contra, o sea, podés vivir una vida normal con medicación. Sí. Digo, siempre existe el riesgo de ser parte del 10% que no llega a los 40. Pero, este, en probabilidades dicen que 10% es muy poco. Entonces, yo me quedo con esa idea. Sí, sí, a ver. Es como todo en la vida. Existe el factor suerte que vos ahora no te levantes a ir a la cocina, te resbales y te des la cabeza contra el piso y quedas planchado. O sea, es como todo, ¿no? Pero, bueno, qué bueno que te pudieron medicar a tiempo. O sea, tuviste años de dolor, pero ahora dentro de todo podés vivir mejor. Sí, el doctor dijo que eso era, eso era clave. El hecho de que me hayan, dice que un diagnóstico a tiempo cambia totalmente el pronóstico de la persona. Entonces, yo por eso, por eso la estoy tranquila. Pero, este, pero sí, sí es, este, difícil por la situación de que la artritis me, me, a veces me, me, pues me afecta físicamente. Este, y eso que yo tengo, la sintomatología en mis estudios, salió que soy alguien que no presenta muchos síntomas. Lo cual no sé si sea bueno o malo, pero no soy alguien que cada rato tiene dolor o así. Pero cuando los tengo, los tengo. Sí, no me, no, son dos, tres días que puedo estar tirada y no puedo casi hacer nada porque me duele. Me duele el brazo, no lo puedo mover, o me duele la mano, no la puedo abrir. O me duele la boca cuando la abro, no puedo comer. Hay cada cosa que te pasa. La artritis te jode de muchos lados, hasta la cabeza, todo, el oído, los hombros, la mano, la rodilla. Sí, sí, es completo, ¿no? Por lo que veo que estás diciendo, es un dolor muy fuerte y completo, la verdad. A ver, gracias a Dios que ahora podés vivir un poco mejor. Pero vivir con eso es una cagada. Sí, sí, hay gente que lo sufre, hay gente que vive así con dolor todo el tiempo. O sea, hay gente que vive con dolor. De hecho, una señora, creo que en Colombia, por una enfermedad similar, aplicó para la eutanasia y se la concedieron. Pero ella tenía fibromalgia y otra cosa, no me acuerdo qué más. Era mucho dolor. Es que sí, hay veces que tienes tanto dolor que sí dices, ya. O sea, yo, han pasado dos o tres veces que lo he pensado. Pero afortunadamente siempre termina el dolor yéndose al cuarto día. Pero sí ha habido veces. Pero está dando bien. Bueno, a ver, mientras mejor lo puedas llevar, ¿no? También. Por eso te digo, es complicado, ¿viste? Todas las familias son un mundo y la verdad que es complicado que hayas tenido que pasar por esta situación, ¿no? Esperemos siempre, ¿no? Que estés bien. ¿No? Y contame un poquitito, Klaus, para ir cambiando un poquitito de tema ahora que dejaste bien en claro todo este tema. Que está bueno que hoy en día lo puedas contar abiertamente, ¿no? Porque hay veces que uno decide no contarlo y está muy bien. Vos, hoy en día, ¿cómo te ves de acá a cuatro años con respecto a lo que es Twitch? Cuatro o cinco años. Pues quiero tener una comunidad más grande, definitivamente. Sé que ya tuve oportunidades de hacerlo, pero mi error siempre ha sido la constancia. Constancia que es difícil mantener por lo antes mencionado. Claro, lógico. Este, pero esa es la idea, o sea, en lo mayor posible que se pueda, tener una mayor alcance de gente, también mejorar mis hábitos para poder hacerlo bien, ganar más dinero, ganar más y tener, pues, no sé, yo tengo desde hace mucho tiempo la idea de que quiero hacer algo para YouTube, ya sea comida, sé cocinar, considero que sé cocinar bien, quiero hacer videos de cocina o quiero, o parte de mis propios streams, poder transmitirlos también, o sea, hacer una recopilación y subirlos. Pero es algo difícil porque mi contenido como varía, no sabía cómo ponerlo en YouTube. Entonces pensaba más en lo de la comida, como una segunda, una segunda, segundo trabajo, por así decirlo. Entonces, eso quisiera. Bien, está muy bien, está muy bien. Y verme igual, y conservarme igual. Y a ver, si tenés 32, pasé de 25, dentro de cinco años me va a aparecer de 30. Y va a estar bien igual, calculo yo. A mí la gente cuando me conoce dice, ¿cuántos? Piensan que tengo 34, 35, 36. Y digo, pará que tengo 29 recién. Claro. Lo que pasa es que a mí me gustó siempre el tema de la barba, y más este tiempo que me la voy a dejar bastante larga. El tema es que me saco la barba y tengo la famosa cara de Harry Kane, no olvídate. Claro, prefiero parecer viejo antes que Harry Kane. Déjame con algo. Claro. Contame un poquitito, Clau. Perdóname que te corté. Tema de redes sociales, ¿cómo lo llevas? ¿En qué redes estás activa? Instagram suelo estar activa. Tengo de unos meses para acá que no le he estado dando mucha bola. Pero la cuestión es porque, no sé, tal vez yo pienso esto. Pero siento que yo noté que mucha gente que está en Instagram no viene a Twitch. Cuando yo compartía, ya estoy en vivo, ya estoy en vivo, no venían. Ni los de TikTok, ni los de, ¿cómo se llama? Ni los de Instagram. Eso es lo que yo sentía. Me venía más la gente que le llegaba la notificación por Discord, o la gente que anda en el mismo Twitch, que andan ahí, que les llega la notificación. Entonces, por ese lado, me desanimaba un poco. Pero otra cuestión es que, para compartir algo en Instagram, tú tienes que compartir una historia. Sobre todo las chicas son mucho de compartir historias. Y yo, por ejemplo, tengo una vida, que tristemente o felizmente, yo para mí feliz. Pero soy mucho de estar en casa con mi hija. Así me explico, ¿qué les voy a compartir si yo estoy con mi hija 24-7? O sea, checo que haga la tarea, la llevo a cursos, la llevo a muchas cosas. Hago la comida, limpio mi casa. Tenía alguien antes que me ayudaba, pero nunca me gustaba cómo limpiaba. Y nada más era gastar dinero y al final los trastes nos olían raro. Entonces, yo preferí volver a hacerlo yo, mantenerme activa. Pero sé que eso no es algo que pueda compartir. Entonces, estoy buscando la forma de poder decir, bueno, voy al parque, le subo una historia. Cuido mucho ese aspecto de no compartir mucho dónde estoy. Si me explico, no me gusta como que compartir a la gente. Miren, ando en este parque porque yo vivo con una niña, entonces. Claro, no, lógico. Soy muy privada en eso. Pero sí fotitos y eso, pues sí lo compartía mucho. Pero no tengo rato que no me tomo fotos por la cuestión de que, no sé. Y yo nunca me gusto cuando salgo en las fotos. Aunque la gente me diga, guau, qué guapa. Yo nunca me siento a gusto en mis fotos. Tengo ese problema. Entonces, me tomo 100 fotos y al final no publico nada. O publico una. Claro. Mucho trabajo, ¿no? Tantas fotos y publicar una. Sí, te cansa. Entonces, cuando llego a subir fotos es porque me las tomo mi hermana. Claro. O me maquilla mi hermana y así que me siento. Eso ya es como más un problema de inseguridad propia, en realidad. Yo debería sentirme bien y tomar la foto. Pero como no me convence, no la subo. Y ahí está todo. Todo el tema. Entre las arañas en Instagram. Pero no, sí lo planeo revivir. Porque eso es como mi red social más fuerte. En realidad, Twitter casi no. Y Facebook menos. Pues yo creo que, a ver, excepto España, los demás, o sea, los que hablamos en español. Twitter, mucha bola, no le damos. Hablo de, por ahí, los creadores de contenido. Yo noto que los creadores de contenido españoles usan muchísimo Twitter. Muchísimo. ¿Viste? Y a mí me pasa como a vos en el tema de Instagram. Es la red social que más, la gente más consume. Después igual vamos a hablar de este temita. Que, a ver, vamos a usar mis habilidades de community manager. De putos locos. Yo hice cursos de ese tipo de cosas. De marketing. Por lo que me dedicaba antes, ¿no? Que era hacer zapatos. En mi caso fue al revés. Yo de ganar más, pasé a ganar menos. Pero haciendo lo que me gusta. Que yo creo que rescato eso. Que noto que es mucho mejor hacer lo que uno ama. Que, por ahí, ganar. A medida que voy creciendo, me voy dando cuenta que no todo es laguita en la vida. Lamentablemente es el factor que necesitamos para vivir. Porque vos no le podés cambiar tu contenido a un supermercado. Porque si me entendés, eso sería lo ideal. Vos tenés que ir con, no sé, el peso mexicano se usa. Ya no tengo idea. Hablo sin saber. O se usan dólares. No sé cuál es tu moneda. No, pues el peso mexicano. O sea, aquí sí. Aquí todavía. Pero, pues hay mucho cambio de dólar también. Porque estamos muy pegados. Pero no, se usa más dólar en Cancún, en las playas. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, acá en Argentina, cobramos en el peso argentino. Todos. Bueno, en mi caso ya no. Cobro en dólares. Pero bueno, porque trabajo para Twitch. Pero efectivamente, todo. O sea, cobramos en pesos. Vos mirá, qué raro que funcione este país. Todo Argentina cobra en pesos. Sin embargo, todos quieren comprar dólar. Porque nuestra moneda no tiene... O sea, creo que tenemos la moneda más débil de toda Latinoamérica. Sí, está muy bien. Creo que junto con Venezuela estamos así de mal. Voy más gente que acá las propiedades. Vos te querés ir a comprar una casa. Te la venden en dólares. Sí, el otro día una chica argentina me dijo que un labial que yo uso, que es de la marca Maybelline. Maybelline. Belcania te lo dijo. No, no. ¿Quién? Bueno, esto fue una chica que va... Que ha ido mi canal. Sí. Pero ella me dijo que este costaba una fortuna allá. Sí. A mí este me costó como 7 dólares. Y ahí ya... Bueno, sí. Es carísimo. Pero creo que allá les cuesta más todavía. Sí. Hay como 14, algo así. Exactamente. O sea, todo lo... A ver, vos como mexicana calculo que los electrodomésticos los debes pagar el mismo valor que... A ver, prácticamente que en Estados Unidos, porque están al lado. Y creo, y si no estoy equivocado, México es el país que mejor está de toda Latinoamérica, económicamente. Aparte, yo estoy en el norte y aquí es donde pagan mejor. Después de la ciudad... Bueno, no sé si con la Ciudad de México, pero nosotros somos el estado que más aporta para México. Después de Ciudad de México. Ah, después de CFE. Está entre esos. Hay una pequeña ahí entre esos, pero la verdad es que mantenemos casi todo el país. Y esto ya me va... Esto es una guerra entre mexicanos, por eso. Tengo miedo de decir esto. No, no, a ver. A mí me miran mucho argentinos, así que quédate tranquila. Sí, es verdad. Mexicanos me miran pocos. Es que en México nos tienen que los... Nosotros los regios, nos llaman regios. Somos los norteños, los que nos casamos con primos. Entonces, a nosotros nos tienen muy mal parados. Nos odian mucho porque somos como que los más presumidos, así nos llaman. Ah, ¿cómo acá? Ajá, básicamente. Somos la equivalencia de estos. Efectivamente. O sea, vos le preguntás a cualquier persona que vive en Argentina que no es de Buenos Aires y nos dicen los porteños. Los porteños. Los porteños, bueno, que somos los más agrandados, los más... ¿Qué sé yo? No es como es, qué sé yo. Es medio raro. O sea, seguramente lo van a comentar esto. Los mexicanos y los argentinos, esta parte la van a comentar y me va a caer de risa. Sí. Contame, Clau. Vi que vos dijiste que te gusta bailar en vivo. Ese contenido, ¿cómo lo venís llevando? ¿Hacés Jazz Dance? ¿Viste el juego, el videojuego Jazz Dance, que vi que se hace mucho? Cuando empecé, sí. Cuando empecé. Ahorita ya yo me daba cuenta que me iba mejor improvisando mis propios pasos que los que el Jazz Dance me ponía. Porque el Jazz Dance te pone pasos que son para ver si tienes habilidad de juego, de poder sacar un paso. No para hacer un paso muy sexy ni nada de eso. Entonces, yo, en realidad la gente sola fue la que me empezó a motivar. Oye, báilate esta canción. Y al principio lo hacía como por hacerlo de, bueno, está bien, porque me lo están pidiendo. Pero hay un momento que dije, bueno, ¿yo por qué te voy a bailar? A ver, espérate. Yo te vengo aquí a hacer contenido, yo te platico, yo te hago unas risas. Pero yo, ¿por qué te voy a bailar a ti, cabrón? Entonces, le dije, si tú quieres que yo te baile, sácate los beats. Y así empezó. No, pues sí. ¿Cuántos beats fue esta canción? Una canción sencillita, pues 300 beats. Si ya quieres que te haga unos movimientos más sexys, 500 beats. Si quieres que te apague la luz y que te haga un strip, casi creo, un strip, 1000 beats. Pero obviamente, pues, es todo con medida. Obviamente, nunca voy a mostrar nada que me va a mostrar ni nada. Pero sí que a lo mejor ya te hago unos pasos. Sí, me banean. Entonces, ya te hago, pues, unos pasos más de así. De que te pongo como si bajara la cosa del agua. Esa, ¿sabes? Como que se ponen en una silla y que la hacen así. Y hago así ese tipo de cosas. No pongo una silla en medio. Te hago un show más así. Pero esto también se hace cada, vamos a decir, el depende del mood. Si yo, es un día que es un lunes o un martes y no traigo el mood para bailarte una canción. No la voy a bailar ni aunque me ofrezcas beats. ¿Sí me explico? Esto es algo que tiene que ser como más, pues, que ande el ánimo de eso. Que vaya al stream de eso. O que yo llegue desde el principio y yo propicie eso. Y que yo les diga, hoy se hace esto. Entonces, ahí sí. Pero si no, no. Hay gente que el mero lunes, ay, baila, saca una canción y una cervecita. Oye, espérame, es lunes, vamos a esperarnos ya juevesito, viernes, sábado. Pues sí. Pero sí, pero te voy a ser honesta. Yo en realidad soy muy tímida. Esto lo hago casi más cuando traigo así como que ya me tomé una cervecita o dos. Es como que agarro más el valor. Así, cuando no tengo cerveza, lo hago, pero por dentro tengo mucha pena. Pero lo hago porque es algo que hago siempre pensando en que eso me va a ayudar y me va a dar lo que necesito. Entonces. A ver, vamos a hablar un poco del trasfondo, ¿no? Que por ahí hay muchos. Hay muchos que hablan sin saber. Todos los creadores de contenido, lo dije siempre, el factor más importante para crear contenido es el amor a hacerlo, pero no vivimos del aire. Claro. Mira, tengo una, te cuento una experiencia rápida. Cuando yo tenía muy poco streameando, llegó un creador de contenido de otro canal y me dijo que yo era una, si me explico. Una puta, me lo podés hablar tranquilamente, me lo podés decir, no pasa nada. Sí, eso me dijo porque son las mujeres que bailan. Entonces, este, me dijo esas cosas y luego me dijo que él era, que él no podía creer que alguien quisiera vivir de Twitch, que solamente los, los pobres y los, sí, o sea, la gente sin, ¿cómo se llama? Sin carrera, que no serían para nada, eran la gente que quería. Me comparó con su esposa y yo así como que quería. Perdón, pausa, pausa acá. ¿Era un streamer? Era un hombre. ¿Pero era streamer? ¿Era un streamer? Streamer, ajá. Pero él decía que lo hacía por hobby. Pero, ¿vos lo reportabas si esto es baneo directo de su canal, eh? Claro, que se le, sí, creo que sí reportamos y todo, pero honestamente yo le quité el follow y no supe si siguió haciendo contenido o así, pero. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y esto era algo que ya él solo se hacía ideas que yo mandaba a gente cuando yo ni siquiera mandaba a nadie. Entonces, este, pues dejé la, mejor dejé la guerra ahí, me alejé de su comunidad. Y después, este, pues, pero, pero hablo de esto porque él tenía esta idea y me imagino que mucha gente la debe tener sobre que, porque una streamer baila o lo que sea, ya, pues es una mujer que está ahí nomás para sacar el dinero a los hombres o así. Pero no, o sea, yo todo lo que hice, siempre lo hice pensando, este es mi trabajo. Y hay cosas que voy a tener un límite, pero mientras yo no tenga problema con algo en hacerlo, yo lo voy a hacer. A ver, Clau, volvemos de nuevo. A ver, yo soy una persona open mind, soy un creador de contenido. A mí me preguntan cada dos por tres. ¿Viste a Murán? ¿Viste tú? Claro que la miro. Claro que la miro y la apoyo y la banco y me encanta que hace lo que hace. Porque la piba, vos podés pensar lo que quieras, pero la piba está más de 12 horas todos los días y está perfecto que gane su plata si hay público para todo. Eso es lo que la gente no entiende. Hay público para todo. Hay público para mirar a un pibe estar así sin moverse durante seis horas. Hay público para mirar gameplay, hay público para mirar gente que baila, hay público para mirar lo que sea. Y uno como creador de contenido, vos podés pedir lo que quieras. Pero la que decide es la gente y si la gente te apoya, quiere decir que vos, en cierta parte, o sea, nadie se suscribe porque amor a Jesucristo. Se suscribe porque le gusta lo que vos haces y porque quieren que lo sigas haciendo. Porque te apoyan, porque... A ver, a mí me pasa mucho de que muchos me miran, ni siquiera juegan al Dead by Daylight o ya hace meses que no juegan más. O sea, al Dead by Daylight no les interesa. Les interesa el Falkerson, Abuel, o tu manera de pensar. O sea, yo soy uno de los canales de Dead by Daylight y Dable Hispana con más mujeres. ¿Por qué? Porque yo siempre marqué un respeto, marqué una línea. No me cabe la gente desubicada a mí. Lo mío es baneo instantáneo y ubico al que haya que ubicar. Porque soy una persona que le gusta el respeto. Yo me baso en el respeto de las dos partes. No es que si una mujer se zarpa no la baneo. La baneo también a la mierda. Y nadie tiene coronita por ser suscriptor de hace cuatro años. O sea, el baneo es para el que dona y para el que no dona. O sea... No, no. Esto creo que me lo preguntaron ayer, justamente. Ayer o antes de ayer, viste, que me comentaron este tema. Estábamos hablando... Vos mirá... Viste que hablamos de todo, de la prostitución. Sí. Estábamos hablando. Y qué mejor que fuese legal y que, efectivamente, las pibas que laburan estén protegidas. Sí. Sí, a ver. Si al final igual lo van a hacer, qué mejor que sea de manera segura. Exactamente. Segur lo van a hacer. Pero todavía hay mucha ignorancia en este tema. Y... Y mucha... Y esos temas más de otro estilo, pero... Sí, hay mucho... Todavía no está... Hay mucho juicio sobre esto. O sea, sobre si alguien quiere dedicarse a lo que se quiera dedicar. Nadie es juez para decidir, en realidad. Nadie es juez para opinar sobre la vida de otra persona. Porque a vos te puede parecer bien o te puede parecer mal lo que otra persona haga. Pero no te puede meter con su trabajo. Porque la gente puede pensar lo que quiera pensar tanto de vos como de mí. Pero en tu caso, mantienes una casa y a tu hija. En mi caso, a mi esposa y a mis animales. Es que es una realidad. Sí. No, yo he recibido hate, como no te imaginas. O sea, es casi de todos los días. Gente que llega para decirte algo, esperando que te sientas mal. ¿Sí me explico? O sea, siempre hay. Pero te enseñas a sobrellevarlo y... Y es como que cada vez ya te afecta menos. Porque es... Es lo mismo. Ya veo. Te dicen lo que te dicen. Bueno, justificalo. Cuando vos no lo baneas de una... Porque ellos lo que esperan es que vos lo banees. Cuando vos no lo baneas y lo querés hacer que explique lo que acaba de decir. Se queda sin fundamentos. Y esa es la parte más linda porque queda como un pelotudo delante de toda la gente. Porque se le llama el bardeo free. Sí, y nomás quieren ir y decir lo que quieren decir y ya. Exactamente. Pero sí. Pero respondiendo al otro... Era que a veces, digo, todos esperamos, yo creo que como creadores, todos esperamos siempre que qué bonito fuera que la gente te apoyara, en el caso mío, solo por quién eres. Y que sí lo hacen en muchos lugares. Pero algo que aprendí en Twitch es que si uno se queda a esperar que solamente se te apoye por quién eres o por lo que transmites, va a haber gente que lo va a hacer. Pero hay como otro porcentaje de gente que ocupa que lo... ¿Cómo se llama? Que lo sugestiones un poco. ¿Se explicó? Hay gente... Esto lo digo porque... Por ejemplo, lo anterior a usted que ya dijiste de una chica que pedía syncs. Yo no soy muy fan de los syncs. A mí no me gusta mucho hacer syncs. Y sí, honestamente hablando, es una bajeza cobrar por syncs. Pero te voy a decir algo. Siempre hay gente que está dispuesta... Ajá. Y si tú puedes aprovechar eso, lo aprovechas. Porque hay gente que llega y te dice, por favor, ¿cuánto me cobras por un sync? Pues yo, si tú me preguntas, pues te lo voy a cobrar. Si tú no me preguntas, yo te voy a decir. Lo hago. Pero, por ejemplo, hay gente que me apoya, que ha estado ahí siempre seguido. A lo mejor no dona, pero están ahí siempre. Oye, me piden un sync. Yo se los doy sin problema. Pero sí, a veces si hay un chico de la nada, que es el típico pajín, como dices tú, que nomás anda por canal y canal saltando. Y me está pidiendo un sync. No va a regresar mañana porque se lo voy a dar gratis. 300 bits. No, no, lógicamente y apoyo tu idea, lógicamente y apoyo tu idea de una. Sí, a mi gente de tiempo que me apoya con donaciones o con seguimiento estar ahí, a ellos no les cobro un sync. Pero a alguien desconocido, desconocido sí, porque siento que el trabajo no es gratis al final. No, lógicamente, a ver. Es un tema para debatir, pero estamos en una entrevista, pero este tema me gustaría debatirlo hoy. Si me lo haces acordar, lo debatimos. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Sabés que no me acuerdo cómo te conocí? No me acuerdo si me recomendaron tu canal o si fui solo. ¿Vos te acordás? Me parece que yo fui primero a tu canal. Sí, tú fuiste. Tú fuiste a mi canal. Yo pensaba, porque como vi tu perfil en ese momento y vi del DVD, yo lo primero que pensé es que a lo mejor habías tocado una partida conmigo, porque en ese tiempo era cuando yo estaba todavía jugando. De hecho, ahí fue donde ya estaba dejando de jugar DVD. Es que eso fue algo muy inspirador, porque justo cuando tú llegaste, yo estaba en ese momento en el que había estado streameando DVD por un tiempo, había perdido muchos, había otra vez bajado mucho de viewers, mi media, y estaba yo como, ¿qué hago? Porque ahora, o sea, el DVD no me fue tan bien, ¿qué hago? Entonces llegaste tú, me diste unos tips de cómo hacerle y me inspiraron mucho. Y de verdad que me sirvió mucho porque yo me sentía perdida en ese momento, de verdad te lo digo de corazón. Estaba muy desmotivada, estaba muy perdida, que hasta me estaba quejando en stream, cosa que no hago de quejarme de cómo me esté yendo a mí. Me puedo quejar de lo que quieras, pero nunca me quejo de cosas que tengan que ver con Twitch. Y ese día me estaba quejando un poco porque me sentía triste. Y llegaste tú, como primavera y en el frío invierno, a mi corazón. Es una canción que saca. Y pues sí, por eso te recuerdo, pero no sé si fue porque me viste en el DVD o si fue por otra cosa. No, mirá, yo de noche te voy a contar un poco lo que me pasa, ¿no? Que esto ya es algo personal, ¿no? Que, a ver, si me lo preguntan lo digo, pero si no, no lo cuento. A ver. Yo antes miraba muchísimo a la comunidad de Dead by Daylight, muchísimo, muchísimo. A tal punto que los conozco a todos. Conozco al de un viewer o al de 2.000, de 3.000, de 10.000. Conozco a todos. Y por elección propia dejé de mirar Dead by Daylight Porque me doy cuenta que es una comunidad hermosa. A ver, es la comunidad que a mí hoy en día me permite vivir de esto. Por eso los amo. Pero es raro. Es rara la comunidad de Dead by Daylight. En cierto punto. La que yo considero rara no es la que me mira a mí. Gracias a Dios. Entonces dije, voy a abrir un poco más el horizonte. Como yo no consumo televisión, o sea, pago televisión, tengo televisión y no miro televisión. Yo soy más de YouTube. Me gusta mucho más poner pausa, adelantar. Me aburre una parte del adelanto. Empecé a mirar Jazz Chatting. ¿Por qué? Porque si vos prestás atención, yo hago Jazz Chatting con categoría de Dead by Daylight y una hora, una hora y media todos los días. Pero me di cuenta que es algo que a mi gente le gusta. Al principio no gustaba. Pero ¿qué pasa? Acostumbras al público. Entonces como se debaten temas lindos y todos tienen la misma voz que tengo yo, porque yo leo todo. No es que hay uno que diga, no, a este no lo leo. Leo todo. Por más que a veces no esté bueno leer las cosas que leo. Entonces yo cuando empiezo a crear contenido de Jazz Chatting, que yo previamente, perdón, lo hacía. Me agarro y po. Está bueno ver otro tipo de creadores para ver qué se charla, qué no se charla, qué feeling tienen con el público. Y a mí me pasa que se prende la cámara y como que me transformo, como que levanto los brazos y entra la ilusión, ¿me entendés? No dejo de ser yo, pero es como que me motivo. Por más que ese día, que me ha pasado muchas veces, no tengo ganas. Como cualquier persona de ir a trabajar. Hay días que vos tenés y decís, oh, la concha, tengo que ir a... No tengo ganas. Pero ahí es donde entra en juego el hacer lo que uno ama, que me transformo, ¿me entendés? Y empecé a mirar Jazz Chatting, empecé a mirar Jazz Dance, empecé a mirar gente que crea música, empecé a mirar otro tipo de juegos. Y dije, mirá todo lo que me estaba perdiendo por quedarme solamente en la categoría de Dead by Daylight. ¿Pasa de todo? Hay de todo. Hay absolutamente todo. El día que yo entré creo que tenías 20, 30 personas vos. Y me pasó de escucharte, ¿viste? Y yo digo, ¿qué le pasa a esta piba, no? Que está tan para atrás, ¿me entendés? Entonces... Y después da la casualidad de que vos venís a mi canal y de que te conoce gente, ¿me entendés? Como es en el caso de Seba Paua, te conoce, no sé, hace cuánto tiempo. Te conoce de hace rato él. Ah, en serio, no sabía. Yo pensé que me había conocido... A mí me sonaba su nick, pero no sabía por qué me sonaba. Te conocí hace rato, ¿me entendés? Es que yo he andado en muchos... Yo soy muy fan de todo lo argentino. Yo he ido a muchos canales argentinos y me gusta mucho todo. Yo te escuché música argentina a mis 14 años. Tengo la mitad de mi vida casi escuchando cosas argentinas. Y nosotros con ustedes, con la cumbia mexicana, con Los Ángeles Azules y todas las bandas que hay allá. Y yo no soy tan fan de esa música. Eso es curioso, pero... ¿Cómo es? O sea, ¿te gusta Damas Gratis, pero no te gusta Los Ángeles Azules? Me vuelvo loco. Sí me gustan Los Ángeles Azules, pero si me haces elegir... Depende del mood, pero creo que prefiero Damas Gratis. Porque yo conocí primero Damas Gratis que Los Ángeles Azules. Es curioso. No te puedo creer. Ajá. Sí. No sé por qué, pero yo no conocía a Los Ángeles Azules hasta mis 18 casi. Y a Damas Gratis conocí a los 14. O sea, yo te escuchaba el boxeador a mis 15 años. Te hacía el whippy-whippy. Entonces, era como que... Pero, digo, obviamente también le tengo mucho amor a mi música mexicana. Pero es que Los Ángeles Azules es del estado... Es más como de Iztapalapa, Ciudad de México. Yo soy del norte. Yo soy más de otra música. Acá usamos sombrero. Estamos en caballos. Somos norteños. Otro estilo de música, ¿no? Entonces, sí, es como que me gusta otro tipo de cumbia. Y la argentina. Y la argentina, ¿no? De plus. Sí, sí. Y aparte de Argentina, el rockcito argentino. Me gusta la Vela Puerca. O sea, me gusta ese tipo de... No soy tan fan, pero me gusta una canción de la Vela Puerca o dos. Pero me gustan Los Fabulosos y muchos otros grupos. Está muy bien, está muy bien. Yo ahí, por ejemplo, discrepo. A mí no me gusta el rock argentino. Tema suelto, sí. Pero me decís, ¿nos juntamos en un bar a escuchar? No, no. ¿Vamos a ver esta banda? No, no. O sea, ¿el rock en español en general no te gusta? ¿O solo el rock argentino? No, en español era en general. Ya. Lo que pasa es que mi... Decime, decime. Sí, igual no tanto. O sea, te digo que te conozco, pero no soy así como que súper fan del rock en español. Nada más porque conozco Los Fabulosos o si acaso auténticos. Bueno, eso creo que es SK, ¿no? Sí. Es otro estilo. Sí. Pero Gustavo Cerati. Pero es lo más. Ese es un dios. Cuando dijiste Los Auténticos, ¿eran Los Auténticos Decadentes? No, no hacen SK. Hacen de todo, Los Auténticos Decadentes. Sí. De cumbia hasta rock, hasta música para la joda. Es una banda súper vieja. Sí. Que acá se escucha un montón. O sea, a día de hoy es una banda súper vieja que se escucha un montón y ahí sacan hits cada tanto. Bueno, uno de los últimos, que creo que vos lo tenés que conocer, es el que sacaron con Julieta Venegas. Ah, sí. Ese es un lindo tema también. Bien, Claude, para ir cerrando un poco, porque mirá, no sé hace cuánto estamos. No sé. Nos extendimos. Pero es lo que me pasa cuando está buena la charla. Aparte, es algo que está bueno que no nos conocemos mucho fuera de cámara. Entonces, es también común redescubrirnos y conocernos entre nosotros. Bueno, y es que aparte yo hago yo chatting, no me callo. Ese es mi problema. Ah, y eso está bueno. Y yo voy aprendiendo, ¿no? Voy en el camino del Señor a aprender este tipo de cosas. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? ¿Te gustó? Contame un poquitito de tu experiencia. Muy cómoda. He tenido entrevistas antes, pero esta me ha hecho sentir muy cómoda. Bien, bien, bien. Eso es bueno, ¿no? Eso la verdad que es muy lindo. Y ahora viene la última pregunta de todas. Hay veces que me dicen nada y hay veces que acá se extiende media hora más la charla. ¿Hay alguna pregunta que no te dice que te hubiese gustado que te haga? Creo que por ahí no me preguntaste solo cómo empecé o por qué elegí hacer streams. Elegí hacer streams precisamente porque siempre tuve curiosidad de qué era hacer como entretenimiento para otras personas. Y como te dije, quería ser actriz, pero nunca lo hice y estaba frustrada en eso. Y después vi Twitch porque había gente, pues la comunidad de gente gamer, pues conoces Twitch, ¿no? Entonces entré y vi una streamer que me encantaba como la sigo viendo hoy en día. Me gustó mucho su forma de hacer streams. Y yo dije, yo quiero hacer lo que ella hace. Pero no lo hacía porque me daba un poco de pena y estaba muy cómoda porque mi expareja es programador. Entonces no me faltaba, realmente no me iba mal. Estaba en mi zona de confort. Pero cuando salí diagnosticada por las enfermedades, dije es ahora o nunca. Y ahí fue donde lo hice y pues me encontré con un mundo que no conocía. Y la verdad es que me gusta mucho lo que hago y lo que haces. Y creo que después de dedicarse a esto, creo que uno no quiere volver a dedicarse a otra cosa. Es que es muy difícil encontrar algo que te guste tanto y podrás hacerlo de manera tan cómoda. Porque es una realidad. El poder tener tu propio horario ya es un montón. Y más trabajar desde la comodidad de tu casa, ¿me entendés? Que vos, pase lo que pase, estás en tu casa. Sí, y ser tu propio jefe. Lo cual es difícil también porque te tienes que autoexigir más. Que es algo que siento que por ahí a veces nos fallan muchos streamers. Que tenemos que exigirnos más, pero sí. Mientras lo hagas. Mientras lo hagas, efectivamente. Clau, un placer. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, vamos a saludar a todos los mexicanos y los ilusionistas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Clau, te mando un besito grande. Hasta luego. Igualmente. Adiós. No tachos. No tachos. No tachos. No tachos. No tachos. No tachos. No tachos.